Esta batalla no se da todos los días, en más ni se da a ustedes. Hoy casualidad que la tenemos aquí, pero son cosas que solo Mountain Dew, Olimpiadas, Especiales Honduras, Ban País y el resto de patrocinadores nos pueden brindar un evento como este en el cual se dan este tipo de batallas. Comienza la primera ronda de Winner's Emmys, Ed vs Shadow. Este macho se ha visto con, una vez lo vi con Meister, Meister y Jay. Me acuerdo de un invitacional de México, horrible para Game & Watch este macho de Meta Knight. Meta Knight tiene la misma cantidad de print data como Mr. Game & Watch para hacerle un juego parejo, la verdad. Sí, realmente que al menos Ed sabemos que conoce la macho, ¿verdad? La ha jugado conmigo, la ha jugado con el de Soto y bueno, él sabe cómo jugarla, así que habrá que ver si esa experiencia es suficiente para llevársela este set. Aunque yo sé que Shadow es un jugador que tiene un gran arsenal de personajes, no solo el Meta Knight, ahorita lo vi también con la Palutena, lo he visto con el Joker también, tal vez tiene otros personajes que no hemos conocido aún. Vamos a ver cómo se desarrolla este set, si se mantiene Meta Knight o va cambiando. Así es, sabemos de que Shadow tiene varios jugadores a disposición, que es algo que Ed también goza de. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Estaba de lado de Ed la batalla, pero poco a poco Shadow ha ido remontando aquí, ¿verdad? Un poquito de juego lento aquí a ambos jugadores, pescándole esa bombita con el downkill, pero la segunda bomba sí termina quitándole la stock a Shadow. Agarrándolo en el aire ahí con ese upmash, queriéndole quitar ahí la stock con el backer, pero trata de limpiarlo, pero logra llegar Game & Watch con ese air dodge. Ambos personajes tienen una súper buena recovery. Es bien difícil jimpearlo, es bien difícil chisearlos. Entonces vemos cómo Ed, pese a arriesgarse de esa manera, aún conserva su primera stock. Shadow buscando algún salto, alguna opción de pánico para quitarle la primera stock. Le está costando bastante, sacó bastante crédito Ed ahorita con esa primera stock, 57% bastante y sigue subiendo los números ahorita. Realmente que Ed la hizo muy bien. Está comenzando a sacar créditos extra ya en esta batalla, pero Shadow sabe de que no todo está perdido, inclusive Meta tiene muchos strings que lo pueden llevar a una muerte segura. Estamos viendo aquí que está buscando el string de lo O, pero lo P. Está tirando el dash attack, busca el salto en el aire, está buscando esa kill rápida de Meta Knight. Así es, poco a poco, Shadow acortando la ventaja de Ed. Vemos cómo se mantiene con ambas vidas todavía. Y todavía, bueno, hasta este momento sí podemos decir que hay un claro, una clara delantera, ¿verdad? La clara ventaja ahorita fue muy buena de Ed leyendo ese rol ahorita, pero Shadow agarrándolo ahorita, ¿será que le puede hacer a Ed, no creo? Le hace el tufre con el F-Mash, muy buena, muy buena reacción. Muy buena por parte de Shadow, tenía que hacerla y la hizo, ¿verdad? Eso es lo que diferencia un top player de un player normal, ¿verdad? No desperdicia las oportunidades para llevarse las stocks. Está empezando a encontrarlo, pero le pega un uno. Tuvo suerte, tuvo suerte Shadow ahorita. De todos los números salió el uno. Vemos de que hoy sí estamos parejos, no logra concretar con el fósforo. Creo que lo cargó, porque lo cargó un poquitito, o sea, era que no lo logró pegar. Sí, no, machéa muy bien, machéa muy bien Shadow. Excelente por parte de él. Uy, buscando el spot, el poto de ahí Ed, buscando un off-smash, la silla, pero Shadow no le va a caer encima. Y bueno, me quita las palabras de la boca. Creo, creo que hablaste muy temprano, sí le cayó encima, pero Ed estaba listo con ese off-mash. Uno a cero a favor de Honduras. ¿Dónde está el grito de la H? ¿Y dónde está el grito de los guanacos? Pues es lo malo de jugar de visita. No hay ningún tipo de barra. Está solo contra todo un país. Vamos a ver esta segunda batalla. No hay cambio de jugadores. Tal vez hay cambio de stage. Habrá que ver. Vamos a Hollow Bastion. Siento que esta es una stage muy buena para Meta Knight también. Porque si no me equivoco, el lazo del techo es bastante bajo. Entonces aquí puede matar para arriba más temprano. Sí, realmente vemos cómo Ed comienza nuevamente con la delantera. En este game ya en 88% nuestro amigo y visitante Shadow. Pero así inició el game pasado y realmente no terminó tan... Alto, alto, alto. ¿Será, será? No logra conectar el último off-mash. No logra conectar ya el de Gracias. Le tira la silla, le va a hacer Edgar ahí con la tortuga. Le da la silla y le dice anda a dormir. Uy, ese Down B no llega. Bueno, primera stock para Ed. ¿Verdad? Toma la stock de su oponente. Comienza a querer sacar ese daño, ¿verdad? Que le va a servir bastante para continuar llevándole a la delantera. Y vemos cómo comienza Ed a subir ese crédito, ¿verdad? Comienza a subir ese crédito. Pero si estamos hablando de crédito, ¿qué mejor crédito que te puede dar Bampa East con su tarjeta? Game Card. El menor crédito de intereses, ¿verdad? Lo podemos encontrar con Bampa East. Abra su cuenta ahí, saquen la Game Card, compren todos sus artículos gamer que van a recibir todo tipo de regalías y beneficios con la Game Card. Volvemos al juego. La verdad que Ed ahorita le estaban haciendo un NETGAR hasta el fondo de la Blaston y logró regresar a pesar que aún le estaban pegando sin salto ni nada y logró regresar y aún así siguió metiendo daño. Pero logra quitar ya la primera stock, Shadow. Pero está bastante difícil. Creo que uno de los problemas de meta es que si no encontrase Dash Attack o S-Grab, bien complicado podré encontrar tus opciones para la Vantage. Es correcto, ¿verdad? Va a necesitar Shadow comenzar a buscar una nueva estrategia porque la que ha estado utilizando, al parecer, no le ha estado beneficiando mucho, ¿verdad? Algo que me sorprende es... Algo que me sorprende es... No hemos visto la palutena. Tal vez ahorita. No la hemos visto. Tal vez la estaba reservando. Tenía mucha confianza con el Metana y como te digo, el game pasado, la realidad que no estuvo tan terrible, ¿verdad? Sí hubo una lead marcada, pero sí nos fuimos a último momento, ¿verdad? Habría que ver qué pasa en este último juego. Nos vamos a Hold the Passion nuevamente, creo. Nos vamos con el Joker. Ese Joker es de temer, la verdad, uno de los mejores de Centroamérica, ese Joker. Joker saca al Joker, el Joker de Shadow vuelve a aparecer en Honduras. Vamos a ver, vamos a ver si esta batalla se pone electrizante, pero dudo que se ponga tan electrizante como Mountain Dew y las bebidas que tienen a su disposición, como la Pink Trip, que es una bebida que te va a hidratar, pero aparte de eso, activar todos los sentidos para este tipo de eventos. Mountain Dew, gracias por siempre ser parte, no solo de los eventos gamers, sino de todo tipo de dinámica que los jóvenes se ven involucrados, como skate, freestyle, rapero y todo eso, ¿verdad? Muchas gracias, Mountain Dew, volvemos a la batalla. Algo que sí voy a notar bastante, que va a cambiar el plan de Ed ahorita. Joker tiene el Psy B y mire que le está cargando la cubeta. Esto puede cambiar bastante el plan de Ed, de estar cargando la cubeta. Habría que ver cuánto knockback tiene ese Psy B, una vez está encargada ya a las tres. Es de barrita de él, que es lo basurero, Bucket, habría que ver. Bueno, le hace un Neshkard ahí con la Tortuga, tenemos a Arsene en juego, el primer Arsene del set. Le agarran el salto ahí con la Tortuga, será que le hace un Two Frame ahorita con el Down Smash, sí es Two Frame. Sí, le hace el Two Frame, le regresa el Two Frame de la primera batalla. Ed a Shadow quiso absorber ahí para comenzar a llamar al hermano mayor, pero no logró nada. Ed está comenzando a llevar la delantera y puede ser un posible 3-0 para la semifinal de ganadores. Y agarra ahí el salto con ese Packer, The Joker, buscando aquí. Por lo menos no va tan atrás como comparado con los juegos anteriores, cuando Ed perdía la primera stock. Ahorita se está manteniendo un poco más parejo y Arsene está a punto de aparecer y logra interceptar ese Grav. Ahorita ya Ed, entra Arsene en juego, vamos a ver qué tanta diferencia hace el Arsene. Bueno, entró aquí el hermanito mayor, ¿verdad? Tenemos a Arsene en el campo. Vamos a ver si este Power Reper es lo que necesitaba Shadow para comenzar a generar un poco de daño contra Ed. Pero Ed es muy, muy, muy acucioso, ¿verdad? Muy entendido. Es una cosa de no conocer el match-up. Ese up smash tiene invencibilidad, no le puedes caer así nomás. No, eso es Ed, ¿verdad? Ed es Ed y ya sabemos cómo es de bueno, ¿verdad? No cualquiera te va a leer de esa forma. Claro, claro. Ahorita Ed entrando con ese nerd, será algún buen string ahorita, buscando con ese wave dash en la plataforma, lo detiene con una pistola. Va, que Ed lo pone offstage, quiso pegarle el fósforo. Tradean los dos smashes ahí, pero Ed logra interceptarlo en el aire. Clash de poderes ahí, down smash, comienzan a salir los Bacon, buen get-up attack para salir de ese peligro de la orilla. Tuvo suerte, que ese rango fue el mero máximo rango que pegó ese get-up attack, si no, ese no iba Shadow también. Realmente que tiene que tener cuidado Shadow, ¿verdad? Ed conoce, Ed está muy bien, Ed sabe lo que está haciendo, aunque Shadow esté un poco despistado. Buena reacción ahí de Shadow con ese off-mash, empezando ahí con los combos de upper, tratando de leer la opción de tech en la plataforma. Nos vamos un juego un poquito más calmado ahorita, Shadow buscando controlar la stage con el neutral beat. No está queriendo entrar tanto como al inicio de la partida, tal vez quiere calmarse, ahorita está, el chefcito ahorita lo está manteniendo feo en la orilla. Sí, verdad, Game & Watch comienza a sacar esos tocinos, verdad, pero esos tocinos no son tan buenos snacks como los taqueritos de Jumis, verdad. Realmente que debería de comenzar a adoptar Game & Watch estos taqueritos para comenzarlos a sacar con ese sabor picante de seguro que se llevarían más stocks. Ahorita Ed logra caer con ese downer para hacer un 3-0 y terminar este set. Ganador Honduras por parte de Ed, un aplauso a Ed. Bueno, vamos a darle un chancecito a Winners, creo que vamos a ver si tenemos algo en el camino de Losers. Ganador Honduras por parte de Ed, un aplauso a Ed, un aplauso a Ed.